Y Julio, ¿para cuándo cree que podrá estar? No falta mucho, pero yo creo que en uno o dos días va a estar todo terminado Julio, decí la verdad, sabés que en un día no va a estar La pintura es derreta, hay humedad por todos lados Y después del minito del mediodía, no mojás el pincel en el balde Y sí, patrona, vamos a tardar dos o tres semanas